EW A ver Milito Milito Todo bien amigo Estás haciendo unos pases de mierda Te lo digo corta amigo Sabes que no me gusta Usar todos los jugadores Pero Milito Estás haciendo unos pases De mierda Corta Basta de pasarse al rival Basta de hacer pases fantasmas amigo Jense vos también Callate que tampoco jugaste De maravilla Para halagarte Muchachos No hubo uno que jugó bien No hubo uno que jugó bien Si siguen así Los voy a sacar a todos Voy a jugar con Con el equipo B Real lo digo eh Basta romper las bolas Conmigo no se jode A mi no me hacen la cama Hijos de puta ah Se pone a jugar bien Estamos en un mundial No estamos acá De visita No vinimos a pasear Acá por las dudas No te rías No te rías porque te pego En serio te digo